Él me mintió Él me mintió Él me mintió Fui un juego Y nada más Solo fue un juego cruel De su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro bocado Soy tan desdichada Quisiera Morirme Mentira Toda la mentira Los besos Las rosas Las falsas caricias Quien me es cremés Señor Y tú que estás en el cielo Y que eres tan duero Que no te demuele Y bien Eso será Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió ¡Emociones! ¡Esa es una voz! Hola. ¿Cómo es tu nombre? Adonais. Adonais. Adonais, ¿cuál nombre? Qué lindo nombre. Mira, lo que tú sentiste, yo lo sentí. ¡Yo también lo sentí! Primera vez. Allá en la barra. Se sintió otra vez de tu lado. Primera vez que estoy en este sitio. Y alguien me eriza. Me levanta la piel. Es posible que a lo mejor te haya pasado a ti lo que dice la canción. Debe ser que te rosa muy adentro, muy de cerca. ¿Cierto? Sí. Porque algo te pasó. Y ese algo, a mí, me estás transmitiendo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Bravo! 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 Me pasaste tu sufrimiento. Tus lágrimas. Yo evito eso porque... Yo me pongo una coraza a veces para que no penetre. Pero, no sé, rompiste esa coraza. Me penetraste mi alma. Te felicito. Muchas gracias. Ahí tienes mucha gente que puede ser tu coach. Pero, si decides venirte conmigo, vamos a llorar juntos y mucho. ¡Wow! ¿De dónde eres tú? De Venezuela. ¡Oh! ¡Epa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué conexión que vengo! ¡Wow! Entonces, hay algo ahí que... No sé, que conectamos. No sé por qué. Algo espiritual, algo fuerte. ¿A qué te dedicas acá en Chile? Solamente a la música. Canto en el metro y cualquier lugar. Eres cantante callejera, de paso. ¡Wow! Te felicito, te admiro, te respeto. Gracias. Uf, gracias por tu palabra. Adonais, me sumo a las palabras del Puma. El sentimiento que le imprimiste a tu interpretación nos llegó a todos. Tu voz y con esa forma de interpretar, yo pienso que eres una clara candidata a ganar esta competencia. Y eso solamente puede suceder si te vienes al equipo. No, en realidad... ¡Qué lindo, qué lindo! Todos acá te podemos guiar de la manera correcta, pero de verdad tienes un gran talento, así que te felicito nuevamente y te aplaudo. Muchas gracias. Bueno, no quiero repetir lo que dicen aquí mis compañeros, que estoy tan de acuerdo. Creo que nos conmoviste a todos. Creo que atravesaste las murallas, la habitación a cada persona acá adentro y fue increíble. Es un placer encontrarse con una voz como la tuya, con esa fuerza, con esa identidad. Y nos dimos vuelta y te encontramos a ti y fue como... ¡Oh! Además, además, tiene demasiada onda. ¡Qué onda! Para mí sería un honor tener otra voz en mi equipo y que esa voz seas tú. Porque en verdad traes una identidad y una fuerza sin igual. Sin embargo, yo sé que en manos de cualquiera de nosotros cuatro vas a estar increíble. Y como dice Beto, hay un potencial para ganar y crecer increíble. Así que, mucha admiración y felicitaciones. Obvio que estoy de acuerdo con todos mis compañeros. Creo que es un privilegio para nosotros tener tu talento aquí. Creo que yo, cuando escucho tu voz, yo también aprendo de ti. El intro me encantó porque fue como que hablado, pero cantado, afinado bien, pero susurrado. Como que me estabas hablando al oído ahí directo. Totalmente. Eso fue lo que para mí me encantó. Esa voz como que tomó de sorpresa un misterio que crecía y crecía y crecía. Y de verdad te felicito, estoy de acuerdo con Beto, con mis compañeros, de que vas a, si Dios quiere llegar a la final, si sigues con esa carisma, con ese flow y ese talento. De verdad, te felicito. Gracias. Toca decidido. Buen momento. Nos rendimos a tus pies. Literalmente. ¡Uy! Vamos, Raúl el tambor, a la mami. ¿A quién va a elegir? ¡Bravo, venga! A ti te va a elegir, a ti te la elegí hace rato. Eh, y me voy con... El Pumba. ¡Pumba! ¡Pumba! ¿Cuántos fios tienes? Dos. ¿Lo conocemos? Por favor. Mira lo que me levanté. ¡Ja, ja, ja! Bye. Buenas noches, felicidades. Y fíjate los perdedores. ¡Ja, ja, ja! De las mejores cantidades que han pasado hasta ahora. O sea, hay muy buenos, pero... No, es tremenda. Y tiene un vibe ella también, el look. Eh, o sea, cuando me di vuelta fue como... ¡Ah! ¡No!